Partiendo desde la verdad de que Cristo viene pronto, nosotros lo que decimos ser cristianos, lo que decimos amar a Dios, lo que decimos seguir sus mandatos, tenemos que evaluarnos en cómo nosotros estamos expresándonos, cómo estamos pensando, qué estamos haciendo. Es muy lamentable ver personas que dicen ser cristianos, que dicen amar a Israel, que dicen amar a Dios, estar tirándole tierra y basura a otros ministros y a otros ministerios. Es muy vergonzoso saber que ustedes que están llamados a ser parte del cuerpo, del mismo cuerpo, porque es que una mano quiere cortar a la otra. Simplemente para que tu nombre sea puesto en algún lugar, para que tu ministerio sea reconocido en algún sitio, debería de darte vergüenza llamarte cristiano y estar atacando a otros. Porque el segundo mandamiento más grande dice que después de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, es que ames a tu prójimo. Entonces, si nosotros estamos llamados al ministerio de la reconciliación, ¿cómo vamos a estar atacando al mismo cuerpo? Yo sé que hay enemigos de la cruz, pero nosotros debemos de estar luchando contra las tinieblas, no contra el mismo cuerpo. Eso es absurdo. Bendice a los que te maldicen, pero representa el nombre de tu padre, el nombre de tu creador, el nombre del eterno, el evangelio, como debe de ser, llamando a la unidad, llamando a corrección cuando alguien esté mal. Pero sé presto para aprender, sé presto para escuchar y sé presto principalmente para amar a tu prójimo. No vamos a estar de acuerdo en todas las cosas, claro que no. Pero tampoco tienes el derecho a estarte levantando en contra de un hermano, en contra de algún ministerio, simplemente porque tú no estás de acuerdo con algo. Y esto no lo digo por mi ministerio, sino por personas cercanas a mí que han sido atacadas y que personas insisten en manchar su nombre en otros lugares diciendo, si tú quieres mi servicio o si tú quieres que mi ministerio llegue a este lugar o a tal lugar, fulano o fulana no puede estar. ¿Verdad? Así estamos, pueblo de Dios. Vamos a ubicarnos y a reevaluar qué realmente es lo que nos está moviendo a levantar el ministerio y qué realmente es lo que nos está moviendo a prender la cámara o a ir a algún evento. Porque el propósito debe ser que nosotros estemos para edificar al cuerpo de Cristo los unos a los otros y predicar el evangelio a todo aquel que no conoce de Dios. Ir a las naciones, sí, pero no es para lucirte. No es para lucir tu manto, ni tu danza, ni tu chofar, nada de eso. Para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, yo lo que le estoy pidiendo, pueblo de Dios, es que se humillen delante de la presencia de Dios. Que dejen que el Señor escudriñe sus corazones, que limpie sus corazones. Y que si tienen que volver a empezar, vuelvan a empezar. Pero ¿de qué te vale tener ministerio grande y reconocido aquí en la tierra si no vas a escuchar el sonido de la trompeta? ¿De qué te vale todo el trabajo si al final vas a perder la salvación? Y ¿sabe por qué lo digo? Porque tus acciones, tus acciones están demostrando que tú no cumples con los requisitos que dice la palabra para escuchar el sonido de la trompeta. Da vergüenza a muchos ministros que se llaman ser ministros. Y yo sé que tienen que nacer de nuevo. Pero entonces, si escuchan este mensaje y realmente aman a Dios, arrepiéntanse y pídanle dirección al Señor y pídanle perdón a esa persona que usted está difamando y que usted está tirándole tierra. Porque un buen ministro del Señor, un hijo de Dios, no hace eso. Usted me disculpa, pero no hace eso. Hay muchas personas con las que yo difiero, pero yo lo llevo a oración. Ahora, si esa persona dice algo en contra de la palabra de Dios, hay que hay que llamarle la atención porque la desinformación no puede estar por ahí tampoco. Pero como hijos de Dios y un solo cuerpo, somos hermanos, injertados que hemos sido en el olivo, nos hace una familia. Jehová uno es. Él viene por una iglesia. Él viene por su novia. Es un solo cuerpo. Él no viene por tu ministerio. Él no viene solamente por ti. Déjame decirte. Bájate de esa nube. Ubícate. Pídele perdón al Señor. Escudriña tu corazón. Límpiate. Limpia tus vestiduras. Señor viene por una iglesia y una novia con vestiduras sin manchas y sin arrugas. Y todos tenemos que estar pidiendo perdón y humillados ante su presencia y temerosos y tembloroso. Porque dice que aún el justo con dificultad se salva. El justo. Imagínate el que está levantando calumnia y tirándole tierra a su propio hermano. De verdad, iglesia, que tenemos que reevaluar nuestras intenciones de cómo estamos haciendo las cosas y por qué la estamos haciendo. Si tu corazón se ha engrandecido, se te ha subido el ego, el orgullo y tienes miedo de perder lo que tienes en tus manos. Déjame decirte que el ministerio no es tuyo y no te pertenece. Todo lo que todo lo bueno proviene del Señor y él te lo dio para edificación del cuerpo de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, de todos nosotros. Porque mientras más se acerque el tiempo, lo cual está muy cerca, las cosas van a seguir poniéndose color de hormiga brava y los verdaderos corazones van a salir a la luz. Todas esas intenciones van a seguir saliendo a la luz. Que nuestro amor no se enfríe a causa de la maldad. Ya estamos advertidos porque ya está escrito. No hay nuevas profecías, sino que el Señor se sigue manifestando y nos sigue revelando lo que hay en su palabra. Tenemos que alcanzar mayores niveles de gloria, sí, pero así no se va a hacer. Que Dios nos ayude, que Dios les bendiga.